Digamos lo que se sienta en la piel Aquella noche nada salió muy bien Quisiste dar un paseo con él Qué mala idea hacerlo donde yo esté No nos tenemos ni un poco de amor Y sin embargo esto no se terminó Y ahora pasamos de mal a peor Y si hoy te veo con él los mato a los dos Es un decir, no es literal Pero quisiera serlo en realidad Los celos ya son para mí Algo difícil de llevar Un día cuando te decía Quédate tranquila corazón Nos separaremos en términos buenos Vuelvo con mi vida, soy buen perdedor Y ahora te sigo a toda hora Tengo que saber con quién estás No hay nada positivo Y se vuelve adictivo Y yo pensé que a mí no me podría pasar No, no me podría pasar Quiero tenerte conmigo otra vez Y si te tengo sé que te dejaré Hay algo en ti que nunca aguantaré Y es eso mismo lo que me hace volver Quisiera verte y parar de pensar Con quién estuviste la noche anterior Ya tengo que poder disimular Ya tengo que poder disimular Por el momento es lo que me hace 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 Mentía cuando te decía Quédate tranquila corazón Nos separaremos en términos buenos Vuelvo con mi vida, soy buen perdedor Y ahora te sigo a toda hora Tengo que saber con quién estás No hay nada positivo Y se vuelve adictivo Y yo pensé que a mí no me podría pasar No hay nada positivo Mentía cuando te decía Quédate tranquila corazón Nos separaremos en términos buenos Vuelvo con mi vida, soy buen perdedor Y ahora te sigo a toda hora Tengo que saber con quién estás No hay nada positivo Y se vuelve adictivo Y yo pensé que a mí no me podría pasar No, no me podría pasar No, no me podría pasar Lo que siento por ti Hace poco en tu sol Y es algo hermoso Encantadoramente caprichoso Me pongo a tu merced Cuando estás junto a mí Si me llamas estoy A cualquier lado voy Si necesitas Que te haga una visita Solicita Que te vaya a buscar A buscar Lo que siento por ti Te lo voy a decir Aunque no es nada fácil Es algo que claro mereces oír Lo que siento por ti Suena dentro de mí Suena dentro de mí Yo te amo corazón Me muero por decírtelo Mi amor Mi amor Lo que yo siento Mi amor Siéntelo Mi amor Lo que siento por ti Yo jamás lo sentí Nunca en mi vida Nunca en mi vida La cual antes de ti Estaba perdida Sin lugar donde ir Más adentro de mí Dame tu corazón Voy a tratarlo bien De vez en cuando Me voy sin avisar No es para tanto No te asustes Mi amor No vuelvo Hoy Lo que siento por ti Te lo voy a decir Aunque no es nada fácil Es algo que claro mereces oír Lo que siento por ti Suena dentro de mí Yo te amo corazón Me muero Me muero por decírtelo No hay más en mi vida No hay más en mi vida No hay más en mi vida Es amor Es amor Es amor Lo que yo siento Es amor Está viniendo Que yo te amo Siéntelo Me muero por decírtelo Que yo te amo Me muero por decírtelo Está viniendo Que yo te amo Me muero por decírtelo Que yo te amo Me muero por decírtelo Tú ciertamente fuiste haciéndote de mí Muy lentamente fuiste apareciendo Yo, que creía que era todo para mí Que buscaba revelarme Y lo que se va, pasó Pero tu amor se quedó Y en esta noche los dos Celebraremos Mira lo que hay aquí Un romance juvenil No nos decimos palabra Y lo hacemos Dos 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 Es la clave Que nunca falló Jamás ¿Qué? ¿Qué sugieres? Traer a alguien nuevo Que se va, 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 que se va a hacer Dimos palabra y lo hacemos Todo lo que pasó Nadie se lo pensó Hazme el favor Deja que sea yo Lo que se va pasó Pero tu amor se quedó Y en esta noche los dos Celebraremos Mira lo que hay aquí Un romance juvenil No nos decimos palabra Y lo hacemos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Báilame un poquito que yo miro calladito Móntale un johncito tuyo y de tu vestidito Cuéntame el cuentito de tu dulce bomboncito Al que le saco el papelito con mi boca suavecito Oh no, oh no, porque me alejé de vos Oh no, oh no, quiero que seamos dos Verdad, que yo te dije que me aburrí Y tú también te aburriste de mí Clásico, clásico Apenas abandono y la pista de mi corazón Creí de nuevo claro y ahora se me complicó Báilame un poquito que yo miro calladito Móntale un johncito tuyo y de tu vestidito Hasta de nuevo que me vuelvo loco Nena, déjame, quiero ver Nena, déjame, quiero ver Oh Dios, oh Dios, si en verdad estás ahí Vení, baja, explícame qué hago aquí Me separé, pero al mes me la encontré Me sorprendió con los trucos que aprendió Mirá, qué bien, cómo entra elección Quiero saber, quién le dio la información Sospecho que algo nuevo le pasó Mejor será olvidármelo Clásico, clásico Creí de nuevo claro y ahora se me complicó Báilame un poquito que yo miro calladito Móntale un johncito tuyo y de tu vestidito Hazlo de nuevo que me vuelvo loco Nena, déjame, quiero ver Hazlo de nuevo que me vuelvo loco Nena, déjame, quiero ver Nena, déjame, quiero ver Báilame un poquito que yo miro calladito Móntale un johncito tuyo y de tu vestidito Hazlo de nuevo que me vuelvo loco Nena, déjame, quiero ver Hazlo de nuevo que me vuelvo loco Nena, déjame, quiero ver Nena, déjame, quiero ver Siento tu mirada que me apunta, me apunta Cierra la ventana que me alumbra, me alumbra Siento tu mirada que me apunta, me apunta Cierra la ventana que me alumbra, me alumbra Después de ti Ya no queda nada para descubrir El amor perdió sentido para mí Oh sí Y la pared Que construí Me tiene preso aquí Me siento solo y Nadie viene por mí Serías tú la que me resucité Siento tu mirada que me apunta, me apunta Cierra la ventana que me alumbra, me alumbra Hagaémonos en el colchón Arrebatémonos de amor Siento tu mirada que me apunta, me apunta Cierra la ventana que me alumbra, me alumbra No voy a perdonarmelo sin ti Mi vida terminó Ahora sé Que necesitaba un poco respirar Que no tengo tiempo y que no lo puedo comprar Ya lo entendí Ya lo entendí No lo repitas más No lo repitas más Me siento solo y Nadie viene por mí Serías tú la que me resucité Siento tu mirada que me apunta, me apunta Cierra la ventana que me alumbra, me alumbra Ahogémonos en el colchón, repartémonos de amor No voy a perdonármelo sin ti, mi vida terminó Siento tu mirada que me apunta, me apunta, cierra la ventana que me alumbra, me alumbra Qué oscura sensación, ganar y perder tu corazón Siento tu mirada que me apunta, me apunta, cierra la ventana que me alumbra, me alumbra Pasamos a tratarnos con respeto después de tanta pasión Siento tu mirada que me apunta, me apunta, cierra la ventana que me alumbra, 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 me alumb Hay alguien en tu vida que está transformándote Hay alguien que ha cambiado en ti la forma en que te ves Hay alguien nuevo que se apareció y que tu corazón robó Ya lo sé, solo dime quién es ¿Quién es tu nuevo amor, tu nueva ocupación, tu misterioso alguien? ¿A quién has ocultado de mí todo el tiempo para no matarme? ¿Quién es tu seductor, tu rey y tu peón? ¿Quién ocupó el lugar que siempre ocupo yo? ¿Tú misterioso alguien me robó? Ahora te despiertas y preparas un café Desde que me he enterado yo no puedo ni comer Cariño, no soporto estar sin ti Pero parece que tú sí ¿Quién es él? Dime y lo mataré ¿Quién es tu nuevo amor, tu nueva ocupación, tu misterioso alguien? ¿A quién has ocultado de mí todo el tiempo para no matarme? ¿Quién es tu seductor, tu rey y tu peón? ¿Quién ocupó el lugar que siempre ocupo yo? ¿Tú misterioso alguien me robó? ¿A quién has ocultado de mí todo el tiempo para no matarme? ¿Quién es tu seductor, tu rey y tu peón? ¿Quién es tu peón? ¿Quién es tu esperanza? ¿Quién es tu ser el lugar que siempre ocupo yo? ¿Tú misterioso alguien me robó? ¿Tú misterioso alguien me robó? ¡Me robó! No Qué juego macabro el destino jugó Cruzó tu camino y el mío Pero los ha cruzado mal No nos pudimos encontrar Maldigo la noche en que te conocí Maldigo el sabor de tu boca Que no sé para qué probé Si yo tenía claro que En ese momento el desorden de mi corazón Estaba confundiéndome Y el miedo a perder el control Me puso penoso y pasé de tu amor Si pudiera volver el tiempo te diría que Que dejemos atrás los malos sentimientos Ya no quiero pensar en lo que me perdí de ti Dejando que me lleve el viento Si pudiera volver a darte el primer beso Yo te aseguro que no repetiría nada Cuanto me arrepentí de no considerarte a ti Mi reina, mi mujer, mi dama Mi reina, mi mujer, mi dama Sé que es entendible lo que yo pasé Estaba saliendo de algo De algo que aún no cerré La vieja historia del ayer Y justo aquel día Y justo aquel día yo la vi llorar Antes de encontrarme contigo Y cuando hicimos el amor Lo hicimos realmente mal Si pudiera volver el tiempo te diría que Que dejemos atrás los malos sentimientos Ya no quiero pensar en lo que me perdí de ti Dejando que me lleve el viento Si pudiera volver a darte el primer beso Yo te aseguro que no repetiría nada Cuanto me arrepentí de no considerarte a ti Mi reina, mi mujer, mi dama 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 No digas todavía adiós Hagámoslo otra vez Es todo lo que quiero yo Y no me importa lo que venga después Sabía que entre ayer y hoy Me ibas a abandonar Así que te lo digo ya La despedida acaba de comenzar Entonces quítate la ropa Muévete la boca Por el nudo la te dé Déjame De tu amor Lo mejor No quiero escuchar No quiero escuchar No, no quiero tenerte en mi memoria Yéndote 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 de aquí Y lejos de mí Te juro que no vi Que ya no eras más Para mí No tuve la seguridad Nunca me lo creí Que me querías de verdad Siento tan poca cosa Yo para ti Te juro luego de esta noche No te hago reproches Yo solo lo superaré Yo solo lo superaré Yo solo lo superaré Piensa en mí Si te vas Yéndote 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 de aquí Yéndote de aquí Te juro que no vi Que ya no eres más Yéndote de aquí Que ya no eras más Para mí No, 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 no No quiero escuchar No, no, no No quiero tenerte en mi memoria Yéndote yéndote de aquí Yéndote de aquí Yéndote de aquí Te juro que no vi Que ya no eras más Para mí Te juro que no eres más Yéndote de aquí Que ya no eres más Te juro que no eres más Yéndote de aquí Yéndote de aquí Te juro que no eres envía No te vayas a dormir Aún No quisiera ver la noche terminar Solamente quiero estar Así Si me miras a los ojos no hay que hablar Yo me acuerdo de aquel momento Aproveché la confusión, hice un intento Y te dejaste besar por mí Y te dejaste besar Cuando tu boca toqué, mi corazón se paró Estuvo a punto de irse pero revivió Qué suerte pude volver para tenerte otra vez Entre mis brazos Deja que apague la luz Que me ilumine tu amor Que me ilumine la vela de color azul Que me regalaste al cumplir un mes Puedes quedarte a dormir Aquí Que me ilumine tu amor Que me ilumine tu amor Que me ilumine la vela de color azul 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 Cuando tu boca toqué, mi corazón se paró Se paró Estuvo a punto de irse Estuvo a punto de irse pero revivió Que suerte pude volver para tenerte otra vez Entre mis brazos Sí, deja que apague la luz, que me ilumine tu amor Que me ilumine la vela de color azul Que me regalaste al cumplir un mes Oh, 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 oh Oh, 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 oh Miedo y terror de suponer que jamás aceptarías mi amor Qué mala suerte hemos tenido habernos conocido hoy Y en este horrible lugar por una extraña razón No nos dejamos beber cuando comienza el control Se termina el placer, sé que no puedes evitarlo Es mucho más fuerte que tú Y no te envié en ese ver Solo probando, escúchame Si se acabó lo entenderé Pero no me tengas aquí Desesperándome Para volver a empezar hay que acabar lo anterior Parece fácil pero a mí no me funcionó Y ahora viéndolo de lejos El tiempo que se fue pasó Y todo se lo llevó Y todo se lo llevó Y nuestra inocencia desapareció Hola probando, escúchame Si se acabó lo entenderé Pero no me tengas aquí Desesperándome Hola probando, escúchame Si se acabó lo entenderé Si se acabó lo entenderé Si se acabó lo entenderé Pero no me tengas aquí Desesperándome Si se acabó lo entenderé B sybaling Mora pool Por favor